¿Qué es el maíz de la zona de la Argentina? En este momento, si uno hace los números hoy a las rentabilidades normales de la mayoría de las zonas de la Argentina, hoy el maíz es más rentable que la zona. Creo que hay que verlo como si fuera en dos planos diferentes. Hay un plano que es el plano de largo plazo, donde en el cultivo de maíz se viene trabajando mucho en el desarrollo tecnológico, tanto en los elementos duros como la semilla, el fertilizante, la sembradora, el GPS, las imágenes satelitales, la agricultura de precisión, como lo blando que es el conocimiento agronómico del cultivo y eso llevó a que los aumentos de rendimiento anuales del cultivo de maíz de los últimos 15 años sean mucho más altos que la soja y que hoy los rendimientos de maíz son muy altos. Es algo que no se da desde que yo tengo registro y yo empecé a trabajar a principios de la década del 80, con lo cual, por lo menos desde la época de Alfonsín para acá, nunca hubo un momento donde el maíz sea más rentable que la soja. Y hoy se da, como te decía recién, por rendimientos y por las medidas del gobierno. La cosecha de soja en Argentina está siempre arriba de las 52, 53, 55, ahora se está estimando 58 millones de toneladas. Y la cosecha de maíz, lo que te puedo decir es que las distintas fuentes privadas y públicas hablan que, no se sabe exactamente, pero de un número que va entre 27 millones de toneladas a 33 o 34. Entonces, supongamos que tomamos que soja es 50, 60, maíz es 30. O sea, 2 a 1 en volumen. La relación entre las dos áreas sembradas no es buena en Argentina. Se siembra muchísima soja y se viene sembrando en las últimas 10, 15 años poco maíz. Y eso afecta la rotación. Entonces, no hace que se logre la mejor rotación posible, que ayuda a cuidar los suelos y a que las malezas no avancen. Entonces, este año vemos que los productores y todo el sistema, digamos, productivo apuesta a sembrar más maíz para recuperar la rotación que en los últimos años se vieron obligados a perder. Y ahora lo que es necesario es que los sectores del consumo del maíz, que son el primero es carne vacuna, pollo, leche, cerdo, productos de la molienda como la polenta, como los chicitos, los copos de maíz del desayuno y un montón de otras industrias que esas industrias vuelvan a crecer y que les vaya muy bien. Algunas hoy están más o menos bien, pero otras necesitan una reorganización, inversiones, modernización, medidas de gobierno. La expectativa, en realidad, el sueño de esta cadena de valor tan enorme en Argentina, es poder demostrar a la sociedad el potencial que tiene. Porque lo que sentimos es que la Argentina necesita incorporar al empleo, a un nivel de vida de clase media, todavía muchos millones de personas. Y que el sector adecuado, la cadena de valor ideal para hacer esto, es la cadena de maíz y sorgo y todas sus tecnologías y sus industrias anteriores, donde la maquinaria agrícola es una central, pero también las fábricas de camiones, de autos, de camionetas, y hacia adelante todas las industrias de transformación que tienen un potencial en la Argentina muy grande. ¡Gracias!